Sí A ver, yo lo estoy grabando ahí, con tan cojones Grifo salvaje sin improntar ni nada Exacto Con armadura básica A por el titán ¿Cuánto le hago? Ah, ¿ya salió? No me ha cargado What? Grifo salvaje 1200 Pues vamos a estar un buen rato aquí, ¿eh? Sí Oh, me encanta la velocidad Y me toca Sí, esto va a intentar caer Ah, reseteo Uy, casi me desmonté Joder, es decir que te dure la energía, ¿no? Sí Eh, cada poquito voy a reiniciar, ¿eh? Que me tienes que atacar a mi hija, po' Tengo mona, cuatro golpes Es un record Hijo perra ¿Cómo tú me desmontaron los pajaritos cuando O... O escondí va a caer el raye? Uh, mires ¿Cómo te vayas? Uy... O... 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 Ya casi un tercio, sí Ah, bueno, si ves ahí un pedazo Hay veces que la stamina me dura 3 segundos Se esta alejando mucho de la rotita No, el siempre hace su ruta Creo que este es el boss que nunca sale de su arena Porque pasa de todo y no sigue a la gente, ¿está? Lo que odio es que siempre te juegas con las alas y aterrizas Ah, si, ten cuidado por eso, hasta acá por debajo, no por arriba Me ha pasado eso con el que sale Eh, me desmontan Eh, la rotación Es que me queda mucho rotatorio a ver Mira, si haces un giro hacia el alrededor, te da para dar mucho golpe Ah, que fácil, mi Otra vez No me desmontan cabrones Uff, por suerte ahora se ve la... el caldúmenes Ah, me he buggeado Creo que efectivo del rebaño Creo que efectivo del rebaño Uy, me he buggeado dentro Eh, reinicio ¿Quién? Es que voy a recuperar Ah, yo también te recuperaré Otra vez Otra vez Estás Bien Tiene que estar ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está a puntito! ¡Alice! ¡Y abajo! Vamos a ver qué me da en el aire Mira que yo sigo sin usar para caídas, no me gusta Yo no llevo para caídas ¿En serio? ¿Qué llevas? El gancho Aquí te vas a enganchar y te caes Al grifo, al mismo titán, a las paredes Sí, pero tienes solo un disparo, ¿no? Como no tengo uno, tengo varios Si fallas el enganche Ah, cuando... Estate cerca cuando esté por morir, ¿no? No sé que lo caguemos, sí Empieza a girar aquí debajo de él, así como ya ves Quédate cerca, quédate cerca Ya está Ahí está Y... A ver si me pego aquí arriba Ya que me mató Ah, ¿que se ha quedado aquí? Sí, se ha acabado aquí arriba Claro, pues ya tengo piel de... ¡Ah! ¿Pujón? ¿Pillaste tú las cosas? Me estoy intentando, pero... No puedo ni pegar... ¿La piel? ¿Tengo la piel? ¿Tengo la piel? No Me saco esto... Desmonto... Volteo... Ya tengo la piel, creo... No sé... Aquí el puto... Sí, tengo la piel... ¿Salió algo útil? ¿O no lo viste? Mmm... Bueno... 150 rifle tameo... 150 algo compuesto... 70 botos de... De camuflaje... ¿Qué cojones? ¡Aaah! Creo que hasta acabaste de morir Sí, porque le estaba dando la tecla equivocada Pues bueno, hasta aquí llega el video de hoy con Jim muerto Jajajaja Está grabando, ¿eh? ¿Hasta ahora? Sí, sí... Ahora mañana... Bueno, mentira... La semanita que viene lo subo Jajajaja Hasta aquí llega el video